Agosto 4 del 2020, esto ocurría en la ciudad de Beirut en el Líbano, una enorme explosión devastadora que arrasó con la mitad de la ciudad, en esos precisos momentos en una zona de campo en las afueras de Rumanía, Gabriel Sioaca al ir conduciendo por el camino observó a un gran objeto en forma de disco, estaba en el terreno, en lo alto de una colina cercana por donde estaba cruzando, estas son las imágenes, en el mayor acercamiento que realiza el señor Sioaca, se ve con claridad la estructura en forma discoidal, se encontraba posada sobre el terreno, un lugar que es utilizado solamente para el cultivo, no hay ninguna especie de construcción o edificación, se trata del campo abierto, ahí parece haber descendido este gran objeto, no sabemos por qué el testigo no se detuvo y se acercó a ver más de cerca de qué se trataba, quizás el miedo lo detuvo ante lo desconocido, un encuentro cercano como lo ocurrido en la ciudad de Ostankino en Moscú en el mes de octubre del año de 1995 donde fueron presentadas imágenes congeladas de un supuesto video donde se observa a un objeto en forma de disco luminoso, este habría descendido a tierra en las afueras de la zona habitada, incluso se observa a un grupo de personas que tratan de acercarse hacia donde se encontraba el objeto, pero de acuerdo a lo reportado una especie de energía no les permitía acercarse a este, las imágenes causaron un gran impacto ya que se podía ver como una nave de origen desconocido descendió a tierra, de acuerdo con la información obtenida en los fotogramas extraídos del video, se observa a dos de los militares que se trataban de acercar al vehículo desconocido, vea la secuencia completa, cómo se acerca, desciende y luego se aleja el objeto y es visto por estos dos militares quienes se arrodillan observando cómo se va, imágenes importantes que muestran cómo estos objetos desconocidos aterrizan en nuestro planeta, ahora en Rumanía el 4 de agosto del 2020 ocurrió de nueva cuenta, así parecen confirmarlo las imágenes y nos muestran cómo los objetos bajan a la tierra, información para tercer milenio 360. de la tierra, información para tercer milenio 360. de la tierra, información para tercer milenio 360 cont needed con energía B2C y otta 준 su Evangelios, información para tercer milenio 360, dando para cerrado y realizar son las